Canté mi palabra a la noche Vencía al vendaval de los infiernos Amé sin amar al horizonte Mentí a los relámpagos de mis truenos Canté mis palabras a la noche Borrando las promesas que se rompen Volé hacia el ocaso del derroche Sudando las caricias que llevan tu nombre Si alguna vez volvieras a pensar en mí Recuerda siempre lo mejor vivido Si alguna vez te busco y ya no estás ahí Me queda esta canción pa' estar contigo Canté mi palabra a la noche Borracho del miedo de mi miedo Mi amor, que el amor no se suplica Mi amor, ser canalla es solo un juego Si alguna vez volvieras a pensar en mí Recuerda siempre lo mejor vivido Si alguna vez te busco y ya no estás ahí Me queda esta canción pa' estar contigo Quiera Dios que si se cruzan los caminos La conquista del perdón La conquista del perdón Venga contigo y conmigo Si alguna vez Si alguna vez Si alguna vez te busco y ya no estás ahí Me queda esta canción pa' estar contigo Tú mirabas el reflejo Donde busco y no me encuentro Tú mirabas el misterio de mis sentimientos Tú mirabas el reflejo Donde busco y no me encuentro Tú mirabas el misterio de mis sentimientos Tú mirabas el reflejo Donde busco y no me encuentro Tu mirada es el misterio de tu sentimiento Gracias por ver el video